Yo manejo mejor el tomado, si mira con la botella en la mano Si, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Ah, que se siente Coge aquí la 529 de la salida Pero esta no se siente Doble Dos veces con la brujas Que no sabes ni como ha llegado la mano Mira, yo manejo mejor el tomado, si mira con la botella en la mano Si, mi amor No, no necesito Pero esta no se siente Doble Mi amor, esta no se siente porque esta no se abre No, no se abre No, no se abre ¡Guauuu! 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 ¡Cuidado! ¡Guauuu! 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 ¡Guauuu!